Hacemos desde el estado de Trujillo, donde farmacias reportan un 100% de fallas en métodos anticonceptivos. Según la vicepresidenta del Colegio de Farmacéutas en la entidad, María Angélica Terán, desde el mes de noviembre no se reciben fármacos orales y preservativos, los cuales son inexistentes en las farmacias. Ella indicó que esto ha aumentado tanto la gestación precoz como los no planificados. De TV Trujillo, Rangira Briseño, para Noticiero Benevisión.